Para afuera con la corrupción, para afuera con el odio. Que llegue la esperanza y que vuelva la confianza. Porque este triunfo no es mío, este triunfo es de la ciudad. Y es un triunfo de todos, porque la vamos a unir. Este es un voto de confianza para recuperar la cultura ciudadana. Para recuperar lo que somos realmente. En muchas ocasiones, las ideologías nos han dividido. Y lo cierto es que los valores son los que nos unen. Nosotros tenemos que entender que esta no es una discusión alrededor de la izquierda, la derecha o el centro. Esta es una discusión alrededor del sentido común, que es el que va a primar en nuestro gobierno. Y que, por supuesto, tenemos que llegar a resolver problemas que sabemos que son muchos los que hoy nos rodean en nuestra ciudad. Para afuera con la corrupción, para afuera con el odio. Que llegue la esperanza y que vuelva la confianza. Más en la vida, alguien vuelva a Medellín a meterse con la comida de los niños más pobres de nuestra ciudad. Que jamás... Gracias por ver el video